hola cómo están che acá les habla de nuevo la nica un músico montevideano otra vez estamos por reaccionar a un disco de los jaibas había reaccionado anteriormente a alturas de machu pichu que me lo habían pedido mucho y bueno este es el que le sigue que es a concagua este álbumes del 82 por lo que leí se grabó en francia no sé cuánto y bueno está este che a ver si me compro una cámara este año este mes espero porque siempre usa la misma porquería desde la computadora bueno voy a comprarme una cámara se los prometo y bueno y no vamos allá a ver cómo está este álbum che bueno a concagua una canción homónima que abre el disco por lo que vi no es tan largo como otros el disco igual no que no suelen hacer discos tampoco súper largos pero este es un disco de siete temas que no son tan extendidos como como en otras ocasiones miren qué lindo ahí la portada che muy muy lindo el dibujo ahí con la con la supongo que la cordillera de los andes de fondo no esté y bueno vamos a vamos a ver a concagua y bueno vamos a ver a concagua y bueno vamos a ver a mi país hoy por qué por víguera de que soñé al vivir los años de vos de que desde un avión contra un trabajo de ti el doctor blanco vuela y viene hasta A mí Desde un avión Hoy se ha contado A de ti Ambios cielos contemplé Verdes brazos cuidan a mi ciudad Madre eterna estrella luz En tu pecho yo aprendí a querer Mi corazón hoy comprendió tu sentir La vida da, la vida está junto a mí ¿Qué es ese instrumento que suena tan agudo? No sé qué es, suena como si fuera una flauta Pero con una octava arriba, no sé, es rarísimo No creo que sea una flauta tan aguda Desde un avión, monté a concaguate Desde un avión, monté a concaguate Uff, qué buen final Bueno, muy lindo tema, empieza bien movidito el álbum Creo que el bajo es lo que más me quedé escuchando del tema anterior El timbre del bajo No es un bajo que tenga un sonido profundo Pero sin embargo suena muy claro No hay, como siempre digo Cada instrumento está en su lugar El bajo tiene el suyo Bueno, todos los demás en realidad también Un ritmo súper bailable Súper andino Súper folclórico Suena a los jaivas Entra esa guitarra eléctrica Punteando Grabada con los micrófonos de la época Porque antes se solía grabar así Las guitarras hoy en día Nadie hace eso, creo O casi nadie Siempre se graban en midi Y de esas maneras Este, pero suena súper a los jaivas O sea, es imposible confundir el estilo Desde un barrial Vamos a ver cómo está este Eso tiene que ser un mini-mog ¡Suscríbete al canal! Si este canto te llega Es porque sabe Los demonios que ayer he hecho pensar También nuestro camino se ha recubierto de nuevo Cuatrocientos años, siglos estero También nuestro camino se ha recubierto de nuevo La esperanza se queda La esperanza se queda Como un vestigio Ensevada en el fondo de los rincónes de la rata Y en su soledad Y en su soledad Va consumiendo Lo que fue los tiempos a morirme Yo cantar Yo cantar Salud en paz Dejalo a leer Quiero llamar a mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, a ver, una observación. Hay algunas canciones que yo he escuchado de ellos, de los jaivas. Hay algunos temas que tienen tres acordes, dos acordes, cuatro incluso. Porque, ¿qué es lo que pasa? No se centran a la hora de componer esos temas, se ve que no se centraban en la riqueza armónica, o no tanto, no les importaba tanto. Sino en la complejidad de los arreglos y en la instrumentación, ¿no? Porque la canción anterior es una canción bastante simple en el sentido de lo que son los acordes en una palabra. Pero tienen una cantidad de arreglos en la batería, con los redoblantes, te meten un solo de bajo, otros arreglos más con el bajo, un piano que hace unas cosas ahí, unas figuras complicadas. Y una rítmica aparte, impresionante. Unos ritmos hermosos, increíbles. Otra cosa que creo que tienen estos temas, por lo menos los primeros dos que escuché, es que yo creo que la voz no tiene tanto protagonismo en sí. En el sentido de que no es que está en el medio la voz y los otros instrumentos, no son simples acompañamientos los otros instrumentos, sino que si ustedes escuchan con un poquito de atención, suena un poquitito más discreto el volumen de las vocales en comparación con lo que son los instrumentos. Bueno, además de que no es nada nuevo que ellos hacían temas, muchos temas con letras cortitas y se extendían mucho tocando los instrumentos, metiendo solos y punteos y esas cosas, ¿no? Este disco, bueno, los primeros dos temas, me faltan cinco, no es la excepción. Así que vamos a ver cómo está el tercer tema debajo de las higueras. Cuebajo de las higueras, dulzura y amor. Cuebajo de las higueras, dulzura y amor. Cuebajo de las higueras, dulzura y dulzura y dulzura y dulzura y dulzura y dulzura. Cuebajo de las higueras, dulzura y dulzura y dulzura y dulzura y dulzura y dulzura y dulzura. ¡Ah! ¡Horando mal! ¡Ah! ¡Horando mal! ¡Ah! ¡Horando mal! ¡Ah! ¡Horando mal! ¡Horando mal! ¡Horando mal! ¡Horando mal! ¡Ah! 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 Desde Lima vengo a mi marcha guay Desde Lima vengo a mi marcha guay A bailar el mando de mi marcha guay A bailar el mando de mi marcha guay Por el cerro negro me lo voy a llevar A la marajeña me lo voy a robar A la marajeña me lo voy a robar Mambo que rico el mando, mambo de marcha guay Si tocan la puerta señora yo soy Vengo a despedirme mañana me voy Vengo a despedirme mañana me voy Si tocan la puerta señora yo soy Si tocan la puerta señora yo soy Vengo a despedirme mañana me voy Vengo a despedirme mañana me voy Mambo que rico el mando, mambo de marcha guay Mambo que rico el mando, mambo de marcha guay Mambo que rico el mando, mambo de marcha guay Mambo, qué rico el bambú, mambo de Magia Guay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mambo, qué rico el bambú, mambo de Magia Guay Mambo, qué rico el bambú, mambo de Magia Guay Muy lindo el tema este también, ya lo había escuchado así que bueno Tampoco tengo nada para comentar, solo que es un temita que encaja re bien en el disco, ¿no? Porque está muy movidito este álbum, está súper bailable Guayruro es esto, no sé si es, no sé qué es Guayruro, debe ser un lugar capaz, no sé Y ya lo hace oportunidad que más subicano Бikan los dos, a mírau No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, un temita más tranquilito, más tranquilito, más con un ritmo más cuadradito, más simplón, como para distender un poquito, creo yo. Este tema parece como un interludio o alguna cosa así. Este está lindo, ¿no? Unas lindas melodías ahí porque supongo, no sé si lo pusieron a modo de preludio de este tema que dura casi 10 minutos. Este tema me lo recomendaron mucho, me lo han recomendado bastante y creo que no lo había escuchado hasta ahora, creo que no, tampoco me acuerdo de todos los títulos, de las canciones y esas cosas. Creo que no, creo que no lo había escuchado. Bueno, ojo porque me han hablado mucho de este tema, bueno, más bien en los comentarios de YouTube mismo, ¿no? Me han dicho que la escuche y todas esas cosas. Así que vamos a ver, vamos a ver la versión de estudio como está porque creo que me habían dicho que escuche una versión en vivo, no me acuerdo mucho, no sé. Pero bueno, el tema es que las presentaciones en vivo y esas cosas, voy a escuchar alguna más adelante tal vez. Por ahora estoy escuchando los álbumes de estudio, después vamos a ver si nos ponemos a bichar algún toque, algún recital. Bueno, corre que te pillo. Bueno, ya empieza marcando el ritmo de una. Bueno, este tema es de, no sé si originalmente es de la ventana, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el otro era mucho más cortito, este dura casi 10 minutos, se ve que es una, no sé, un remake o no sé, no sé. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ese ritmo es muy super chacarera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gusta. Gracias.